Amanece tranquilo el Tour de Francia en la segunda jornada de descanso y hemos venido aquí hasta Andorra, ya sabéis, la ciudad un poco de moda de los ciclistas, para visitar con GOVIC al UA Team Emirates, el equipo de Taipo Gacha del Tour de Francia, en un día que como sabéis, tan importante que los corredores se aprovechan para descansar, recuperar fuerzas y afrontar los últimos días difíciles con el máximo de energía posible. Hemos venido hasta Andorra, hemos madrugado hoy, para visitar al UA Team Emirates y alguna sorpresita, que luego veremos más tarde. Como vemos, aquí estamos en el hotel donde está hospedado el UAE en este día de reposo, más equipos también aquí, preparativos y un poco tardíos, son apenas las 11 casi de la mañana y poco a poco los equipos van despertándose, van empezando a trabajar, a hacer un poco la rutina más tranquila de lo que suele ser normal un día a día en el Tour de Francia. Como veis, muchísima expectación por la bicicleta de Taipo Gacha, hay que tener mucho cuidado por todo el tema de las burbujas, de estar o no muy cerca a los auxiliares, a los corredores sobre todo, así que no podremos hacer mucho más, sobre todo en cuanto a hablar con gente del equipo. Antes he visto de lejos a Andrew Hapman, antiguo compañero en Fasa Bortolo y descubridor de Taipo Gacha, así que ha sido un placer sobre todo encontrar con él, saludarlo un poco con esta distancia que estamos aquí, que hay que respetar para que el evento, sobre todo el Tour de Francia, siga adelante. Pero cuidado, porque voy a rodar en bici con alguien que no está muy lejos de aquí, que es del UAE Team Emirates y que además es una gran promesa para esta carrera, el Tour de Francia. Con apenas 18 años, Juan Ayuso es el talento en el que todos nos fijamos. Gracias a Govic, hemos podido rodar con él un rato. Juan, aquí en Andorra estás entrenando ya. ¿Es la primera vez que estás aquí un poco de concentración preparando carreras? Bueno, hice una temporada, bueno, casi cuatro semanas antes del Giro de Italia Su-23, que es así que fue un poco mi primera estancia más larga, porque antes solo había estado pues eso, un par de semanas. Este bloque ha empezado con un poquito más de descanso, ¿no? Porque viene del Giro de Italia Su-23 y había que recuperar. Pero bueno, luego, pues al fin y acabado está en Andorra tiene sus ventajas, ¿no? De poder meter pues casi todo el desnivel que quieras en los entrenamientos, ¿no? Entonces pues yo prácticamente entrenos largos, ¿no? Que tenga que hacer un buen trabajo. Casi siempre hago más de tres mil metros de desnivel, que quieras o no, al fin y acabo luego se nota pues en competición en los puertos. Bueno, Juan, aquí por lo que me dices, te está gustando mucho Andorra y además estamos coincidiendo con el Tour de Francia. Pero sobre todo, mira, hay corredores aquí que han venido, se sabe el truquito, ¿no? Tu carretera el día de descanso. Sí, no, al fin y acabo este es un puerto muy tendido, ¿no? Entonces, yo la verdad es que lo hago mucho normalmente cuando termino de entrenar, a lo mejor completo aquí porque, bueno, tiene una media eso de cinco o seis que es muy llevable. Bueno, Juan, antes me hablabas de Andorra, del Giro, era el Giro Baby, en el que te lo llevaste arrasando y ahora estás en el UA Team Emirates, equipo World Tour, en el que has debutado, pero bueno, faltan las carreras de verdad. Bueno, pues después del Giro decidimos hacer el salto, ¿no? Y la verdad es que muy contento. Bueno, hice a Peñino y Lugano. En Lugano fue una pena porque pues ese día pues me levanté mal con dolor de estómago y me tuve que retirar. Pero bueno, a Peñino sí que fue bien, la verdad, y que y lo disfruté mucho. Estuve cerca del podium y fue una carrera que me llevo grandes recuerdos, ¿no? Por ser un poco la primera. Y ahora un poco el gran objetivo que tengo es la clásica San Sebastián, que ya sí que será mi debut en el World Tour como tal. Hablamos de tu debut, pero no sé, estamos en el Tour ya casi para ti. ¿Cuántas veces has ido así a visitar el Tour? Pues la verdad es que yo de pequeño iba, iba mucho. La verdad es que no sé cuántas veces, pero sí que hubo muchos años que eso, cuando yo era, corría en escuelas con la edad de 10, 11, 12 años. Íbamos, bueno, yo con mi familia, pero también íbamos otros chicos de la escuela en la que yo estaba. Y yo creo que iría dos o tres veces al Tour y luego también vine aquí a los Pirineos a ver la vuelta cuando pasaba. Entonces, la verdad es que yo sí que he sido un fanático total, ¿no? Y por eso disfruto mucho viéndoles pasar y ojalá pueda estar ahí algún día. Pero les ves pasar, pero también les estás ganando ya muchos de ellos. Sí, bueno, eso es el objetivo, ¿no? Pero poco a poco. Bueno, aquí nos hemos parado, Juan, un poquito de descanso antes de dejarte, porque recordemos, es día de descanso en el Tour de Francia y de descanso también aquí para Juan Ayuso. Hablamos un poquito del Tour de Francia, de los días que quedan, tu compañero Thaib Pogacar. Bueno, espero que Thaib pueda llegar a París no vestido de amarillo y la verdad es que yo creo que pasando ayer el Día de Andorra lo tiene muy bien, ¿no? Porque pienso que, bueno, quedan dos etapas, la verdad es que muy duras, pero bueno, con la renta que tiene, espero que la pueda administrar si tiene algún mal día y pueda llegar a salvo. ¿Qué etapas crees que va a ser la más dura de este Tour de lo que queda? Bueno, pues creo que a lo mejor el final en Alto de Portet es más duro que Luz Ardiden, pero sí que es verdad que Luz Ardiden es el último día de montaña, ¿no? Pues la gente puede ir pues un poco a lo que dé y pueden a lo mejor marcar más diferencias que el día anterior si se están guardando un poquito más. Pero luego tampoco hay que olvidar que hay una crono, que esos 30 kilómetros yo creo que también tendrán influencia, seguro que por las plazas de podio. Bueno, yo creo que esas plazas de podio va a marcar un poco la lucha porque cinco minutos de Thaib Pogacar respecto a Rigoberto Urán se critica mucho Yo creo que nadie, incluso yo, cuando me preguntan, digo, bueno, es que el UAE le falta, veo que le falta un poco de gente en la alta montaña. Vamos a ver esos días que quedan, ¿no? Pero es que Thaib Pogacar tiene una renta tan alta que se puede permitir ese lujo también. Bueno, con que llegue con el Mayotte Amarillo me da igual que lo gane con un segundo, ¿no? Pero sí, la verdad es que bueno, se está mostrando súper sólido, ¿no? Y yo creo que el equipo sí que hemos tenido un poco de mala suerte, ¿no? Ha habido muchas caídas que han perjudicado mucho rendimiento de, por ejemplo, Masca, Hirsi. Pero bueno, yo creo que sí que están respondiendo bien y que le llevan prácticamente hasta donde se tiene que jugar la carrera. Entonces, bueno, yo creo que el equipo está bien, que Thaib está bien, que es lo más importante y que podrá conseguirlo. Bueno, Juan, eso es Thaib y eso es el Tour 2021, pero ¿cuándo veremos a Juan Ayuso en el Tour de Francia? Uf, no te sé decir aún, ¿no? Pero yo espero más pronto que tarde, ¿no? Está claro, yo creo que el año que viene está claro que aún no, pero bueno, por soñar yo creo que a lo mejor de dos, tres años y sí que podré estar. Gracias, Juan, que se cumplan tus sueños. Sobre todo disfruta este día de descanso. Eso es. Sigue este entrenamiento tan bueno que estás haciendo aquí en Andorra y muchísimas gracias por atendernos aquí aquí al canal de Juan de la Flecha. Un placer por tenerme aquí y nada, gracias por vernos y espero que nos veamos por las carreteras. Gracias, Juan. Gracias. 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 Gracias.